Él es Juanjo. Tiene nueve años y juega en el Mallorca en el Benjamino. Y hoy le hemos engañado. Él cree que le hacemos una entrevista sobre su partido contra el San Cayetano. Pero en realidad le tenemos preparada una sorpresa. ¿Quiénes son tus jugadores favoritos? Raillo, Daniel Rodríguez y Omar Mascarelli. No sé si has podido conocer a alguno en algún momento. Omar. Veniendo de Murcia estábamos en el mismo avión y nos hicimos una foto con él. Le pedí la camiseta. En algún partido que me la diese. ¿Y? ¿Te ha dado la camiseta? El primer partido que jugaron en casa no me la dio. En el segundo estábamos de torneo y ahora en el próximo voy a dar la pancarta la traeré en el coche. La llevaré. Bueno, vamos a dar una sorpresita a Juanjo y espero que le guste mucho. Estén en casa, sí. Y bueno, entonces ¿a quién le pedirás la camiseta cuando lo veas? ¿Se puede? ¿A quién? ¿A quién se la pedirás? Omar. Ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Te veo bien, ¿eh? Entrevista, de todo. Esta no te la esperabas, ¿eh? Te llevaste esto ahí al campo, ¿no? Sí. Somos los de río. ¿Tú te acordabas, Omar? Para que no haya dudas. Con mucho cariño, espero que la disfrutes, que te guste, por supuesto. Te la lleves al estadio para animar al equipo y que nos traiga suerte. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hombre! Compleo su palabra, ¿eh? ¡Muchas gracias! A ver, a ver, ¿cómo le queda? Yo creo que sí. ¡Perfecta! ¡Perfecto! Esto se lleva así ahora, ¿eh? Está chulísimo. Está chulísimo, ¿eh? Promesa y deseo cumplidos. Yo pensaba, yo pensaba que era una entrevista. ¡Por! 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 ¡Por!